Hola, aquí en la clínica quiropráctica y terapia física, como lo dice el nombre, no solamente hacemos servicios de quiropráctica, también tenemos servicios de terapia física y rehabilitación. Y la razón es esta, casi todos los problemas de columna que vemos, sea de cuello, de espalda media, espalda baja, siática, hernia de disco, todos esos problemas tienen un componente de tejido blando, aparte de tener un componente de vértebras mal alineadas. En el componente de los tejidos blandos dañados, por ejemplo, los músculos se presentan con inflamación, también pueden estar débiles, pueden estar contracturados, hay cicatrizaciones en los ligamentos y los tendones, los nervios también se pueden inflamar y pellizcar, entonces esa parte del problema se atiende con terapia física. También hacemos rehabilitación física, por ejemplo, para los músculos que están débiles, para poder rehabilitarlos y darle fuerza. El otro componente al final es la quiropráctica, donde ahí sí alineamos la columna y hacemos tracción para descomprimir la columna. La terapia física que aplicamos aquí en cada paciente incluye lámpara cintrarrojo, estimulación muscular con varias frecuencias, el TENS, el masaje y el ultrasonido terapéutico. La estimulación muscular que usamos con varias frecuencias, incluyendo el TENS, se utiliza para darle fuerza a un músculo que está débil o para relajar un músculo que tiene contracturas. Las lámparas infrarrojos que utilizamos es para aplicar calor y el calor tiene muchísimos beneficios, incluyendo bajar inflamación, relajar la zona, relajar las contracturas y aumentar la circulación. El ultrasonido que usamos, terapéutico, es para bajar la inflamación, para aumentar la circulación y también ayuda a eliminar las cicatrizaciones que se presentan en el músculo, en el ligamento y en el tendón. También aplicamos terapia de calor y frío. El calor es bueno para relajar, aumenta la circulación y el frío es para bajar la inflamación y también eliminar dolor. También utilizamos masajes manuales y mecánicos con aparatos para relajar la zona y para aumentar la circulación de esa zona. Aquí en la clínica, todos los pacientes pasan primero con terapia física y rehabilitación y después pasan conmigo donde aplico yo la quiropráctica para alinear la columna. También hago tracción manual y tracción mecánica. Cuando juntas la terapia física, la rehabilitación, la fracción y la quiropráctica, los beneficios son muy, muy buenos, son más rápidos y más completos y duran más. Aquí en la clínica, quiropráctica y terapia física, ofrecemos servicios de quiropráctica, de terapia física y de rehabilitación. También tenemos paquetes donde te puedes dar individualmente o una mezcla de las tres cosas. Hola seguidores, otro video corto aquí sobre un tema muy común aquí en la práctica, es el dolor del nervio ciático. Voy a estar contestando alguna pregunta por Facebook de mis seguidores sobre el tema de hoy que es la ciática. Voy a leer la pregunta y voy a dar la respuesta. Pregunta número uno, ¿cuál es la anatomía del nervio ciático? Eso es algo muy interesante porque muchas personas piensan que es un nervio y en realidad son cinco nervios en una envoltura. Es L4, L5, S1, S2 y S3. Es de la L4, L5 y las primeras tres sacrales. Todos esos nervios que salen de la espalda baja se unen en una envoltura que bajan por el pelvis, salen aquí por el glúteo, en medio de un músculo que se llama el pliformes y de ahí baja hasta el deogón. Ok, pregunta número dos, ¿qué tan común es el dolor del nervio ciático? Bueno, mi experiencia de 18 años en Miami, en Estados Unidos y 18 años aquí en Culiacán, Sinaloa, México, es algo muy común. Es lo más común que atiendo yo, 7 de cada 10 pacientes vienen con dolor del nervio ciático. También se estima que 40% del público, del mundo va a sufrir del dolor del nervio ciático en un punto u otro de sus vidas. Es una epidemia, digo yo. Ok, próxima pregunta. Cuando se dice tengo ciática, ¿se refiere a qué? Entonces, cualquier cosa que irrita, inflama o comprime el nervio ciático, eso se dice que es dolor del nervio ciático. Próxima pregunta, ¿cómo se presenta la ciática? Bueno, te cuento que la ciática se presenta clínicamente como dolor, inflamación, ardor, entumecimiento en la espalda baja, en una de las pompas, hasta pierna, incluso hasta los dedos. En los casos más crónicos, incluso puede haber debilidad de los músculos de las piernas. Ok, próxima pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la ciática falsa y la real? Bueno, la ciática se divide en dos partes, la real y la falsa. Vamos a hablar de la falsa primero, que es la más común y la más fácil de arreglar. La falsa ciática es cuando el nervio ciático, que ya aprendimos que son 5 nervios, bajan por el pelvis y salen por las pompas, hay un músculo que se llama piriformes o piramidal en español, el nervio ciático sale entre ese músculo. Entonces, cualquier cosa que irrita o comprime o pone en espasmo el músculo piramidal, va a pellizcar el nervio y ejemplos de eso son traileros, taxistas, secretarias, personas que pasan mucho tiempo sentado, incluso falta de estiramiento puede también tener esa causa, personas que se paran muchas horas. Todas esas condiciones causan que el músculo piriforme se ponga en contractura, pellizca el nervio y eso te da la síntoma de una ciática. Otra vez es dolor, ardor, inflamación en la espalda baja, glúteos, incluso hasta las piernas. La ciática real es cualquier cosa que comprime, irrite o inflama el nervio ciático y te voy a dar algunos ejemplos. El ejemplo, acuérdense, de la falsa es que se comprime entre el músculo piramidal. La ciática real viene de problemas que ocurren, por ejemplo, hernia de disco, espondelolestices, discopatía, nervio pellizcado, incluso artroces y alguna forma de artritis. Todas esas cosas pueden causar compresión del nervio o donde sale de la espalda baja de la raíz o incluso en la trayectoria hasta la pierna. Esas son las ciáticas reales y son más difíciles de curar y de atender. Ok, próxima pregunta y última pregunta. ¿Cómo se trata la ciática? Bueno, ya aprendimos que la ciática tiene varias causas. Depende de la causa de la ciática, es el tratamiento que lleva. Algunos tratamientos son igual, otros son distintos. Por ejemplo, en el caso de la ciática falsa, que es la más común, la quiropráctica, la terapia física, estiramientos y ejercicios funcionan maravillas. La más difícil de corregir sería una hernia de disco. Entonces eso ya es una terapia más profunda, más larga. También se atiende con la quiropráctica, se atiende con terapia física y se atiende con tracción manual y motorizada. Muchas gracias por escuchar este video. Hasta la próxima. Hola seguidores, otro video corte. El tema de hoy es subluxación vertebral. Voy a estar contestando algunas preguntas de mis seguidores en Facebook en vivo. Listo, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿qué es una subluxación vertebral? Una subluxación es cuando una o más de las vértebras en la columna están mal posicionadas o pierden su alineación. Acuérdate que la columna está hecha de 24 vértebras movibles. Si tuviéramos un pedazo de hueso sólido, no pudiera existir una subluxación. Pero si tuviéramos un pedazo de hueso sólido, entonces no pudiéramos hacer esto. Tenemos mucho movimiento y ese movimiento es porque la columna está segmentada. Por ejemplo, es vértebra, disco, vértebra, disco, vértebra, disco y así. Así puede haber movimiento. Todo en la vida tiene bueno y malo. Lo bueno es que tenemos movimiento. Lo malo es que pueden ocurrir subluxaciones, que son cuando las vértebras se mal posicionan. Y eso causa nervio pellizcado y algunas veces con tracturas y dolor e inflamación. Eso es lo que es una subluxación y eso es lo que trata un quiropráctico. Pregunta número dos. Tema subluxación. ¿Qué pasa cuando existe una subluxación en la columna? Bueno, te cuento. Cuando hay una subluxación en la columna, quiere decir que los mensajes, la energía, el flujo de mensajes y energía del cerebro al cuerpo y del cuerpo al cerebro está disminuido. Por ejemplo, si tienes un nervio pellizcado aquí, la información que va del cerebro a todos los tejidos donde ese nervio va y viceversa está disminuido. Entonces, eso es una de las cosas que pasa cuando uno tiene una subluxación. Próxima pregunta. ¿Qué se siente cuando uno tiene una subluxación? Bueno, las subluxaciones causan, entre otras cosas, disminución del movimiento del segmento. Causan dolor, causan inflamación y causan contractura muscular. Son las cuatro cosas más comunes que causa una subluxación. Y, por ejemplo, si tienes esas síntomas y vas a la farmacia y tomas un medicamento para dolor, inflamación y contracturas, en realidad no estás atendiendo la causa. La causa es la subluxación. Entonces, siempre es mejor tratar la causa que tratar las síntomas. Ok, otra pregunta, tema es subluxación. Aquí me escriben, ¿puede un quiropráctico corregirme las subluxaciones? Pues claro que sí, eso es lo que hace un quiropráctico. Estamos entrenados por muchos años, cómo detectar y cómo corregir las subluxaciones de la columna. Ok, otra pregunta, tema subluxación. La pregunta es, ¿cuáles son las causas de la subluxación? Bueno, las subluxaciones tienen muchas causas. Puede ser accidentes de autos, caídas, lesiones deportivas, el colchón, la almohada, malas posturas, ejercicio en exceso, sobrepeso, puede ser factores hereditarios y cogenitales, entre mucho más. Ok, tema subluxación, otra pregunta. Al corregirme las subluxaciones, dejaré de tener dolor. Bueno, obviamente, uno de los beneficios de la quiropráctica y la alineación para eliminar la subluxación es finalmente quitar el dolor, eliminar el dolor. Pero tiene otras cosas beneficiosas también, como reducir las contracturas y bajar la inflamación. Todo esto pasa cuando se corrige la subluxación. Bueno, bien, seguidores, otro dato curioso. ¿Qué crees que es el dolor más común del ser humano? Pues ahí está, el dolor de espalda baja, la zona lumbar, actualmente es el dolor más común del ser humano. Hay un dicho que dice que todo pasa por algo, todo tiene una razón. Entonces, la teoría más aceptada de por qué el dolor de espalda baja, lumbar, es el dolor más común del ser humano, es esta. Todos los vertebrados o animales que tienen vertebras en el mundo, usan la columna horizontal, casi todos. En este sentido, las cuatro patas están aquí abajo, la cabeza y la cola. En este diseño, no hay nada encima de la columna. Gato, perro, puma, tigre, cocodrilo, ninguno de esos animales tienen peso sobre la columna. No está diseñada para aguantar peso. En el momento que el ser humano moderno, homo sapiens sapiens como nosotros, nos paramos en dos pies a un año de edad, empezamos a usar la columna de forma vertical, completamente distinta, en este, en este sentido, la espalda baja, lumbar, agarra o aguanta el peso de más de mitad del cuerpo. Por eso es que las vértebras y discos en la parte baja de la espalda son grandes y si notas aquí las cervicales son delgadas y más chicas, porque aquí está el peso de la cabeza nada más. Entonces, ahora sabes la razón de por qué el dolor de espalda baja es el dolor más común del ser humano. Buenas tardes, seguidores. Muchos me han preguntado que dé una plática sobre las hernias de disco. En este video voy a comentar dos tipos de hernias, las hernias agudas y las hernias crónicas. Una hernia aguda es una que pasó hace poco tiempo y una hernia crónica generalmente es algo que pasó más de tres meses. Para explicar aquí bien, para los que no saben lo que es una hernia de disco, estos son dos segmentos, dos vértebras de la columna, acuérdense que tenemos 24 vértebras. Aquí van dos con el disco en el medio. Adentro de cada disco hay un material gelatinoso que se llama nucleus pulposus en inglés. Ese material debe de quedarse en el centro. Aquí se ve el material robo. En esta toma, así debe de estar, el nucleus pulposus debe de estar en el centro del disco. El disco está hecho de cartílago, son anillos de cartílago. Con el tiempo y las traumas y las caídas y la falta de la quiropráctica, los anillos empiezan a quebrarse y la edad, los anillos empiezan a quebrarse atrás y resulta que un día, con un esfuerzo, un accidente, una caída, una trauma, ese material que debe de estar adentro se hernia o se sale para atrás. Casi siempre es posterior. Esta es la espalda de una persona. Entonces aquí, no sé si lo pueden ver, pero ese es el material que está, debe de estar adentro y ahora ese material se escapó, se hernió hacia atrás, pero sigue conectado a una parte que está adentro. Esa herniación malamente sale y presiona el nervio, ahí se ve el nervio amarillo. Si no presiona el nervio espinal, entonces presiona la espina medula que corre aquí adentro. Entonces eso es lo que es una hernia de disco. Cuando la hernia está por salirse, se dice abombamiento y a la vez que se sale, se dice hernia, protrusión o hernia discal. Ya que vimos lo que es la hernia discal, quería comentarles que yo tengo 36 años atendiendo pacientes con hernias de disco y abombamientos y agudos y crónicos. En 36 años te puedo decir que la quiropráctica es muy segura y muy efectiva para tratar los discos herniados que no son quirúrgicos, que son la gran mayoría. La quiropráctica ayuda, en fin, ayuda a reducir o eliminar los medicamentos como analgésicos y antiinflamatorios. También ayudan a mejorar la calidad de vida del paciente, obviamente con algunas modificaciones y todo eso se hace para evitar la cirugía. Cuando la cirugía es necesaria, pues es necesario, pero los estudios muestran que la mayoría de las hernias no son quirúrgicas. Entonces, para que les pierdan el miedo a la terapia quiropráctica, aquí en el link de este post, de este video, voy a poner un enlace sobre un estudio que hicieron que demuestra y habla sobre lo que estoy hablando yo ahora. Gracias. Ya que vimos lo que es la hernia discal, quería comentarles que yo tengo 36 años atendiendo pacientes con hernias de disco y abombamientos y agudos y crónicos. En 36 años te puedo decir que la quiropráctica es muy segura y muy efectiva para tratar los discos herniados que no son quirúrgicos, que son la gran mayoría. La quiropráctica ayuda, en fin, ayuda a reducir o eliminar los medicamentos como analgésicos y antiinflamatorios. También ayudan a mejorar la calidad de vida del paciente, obviamente con algunas modificaciones y todo eso se hace para evitar la cirugía. Cuando la cirugía es necesaria, pues es necesaria, pero los estudios muestran que la mayoría de las hernias no son quirúrgicas. Entonces, para que les pierdan el miedo a la terapia quiropráctica, aquí en el link de este post, de este video, voy a poner un enlace sobre un estudio que hicieron que demuestra y habla sobre lo que estoy hablando yo ahora. Gracias. Buenos días, seguidores. Otro video corto sobre algo muy común que veo en la clínica es el dolor de la coyuntura sacroiliaca. Primero vamos a hablar un poco de anatomía. El sacro es un hueso de forma triangular. Aquí está. El dolor del sacroiliaca es muy parecido al dolor de espalda baja. En la práctica, en la clínica, hacemos pruebas ortopédicas que diferencian un dolor lumbar con un dolor sacroiliaca. El tratamiento de este problema inicialmente se hace con terapia física para reducir inflamación y dolor y posteriormente se trata con el ajuste quiropráctico para acomodar la coyuntura. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se ajusta la coyuntura sacroiliaca en un paciente aquí en la clínica. La otra. Esta para acá. ¿Siempre ha sido desgada? Sí. Tira el airecito ahora. Exhala. Y descansa acá. ¡Uy! ¡Oh! ¡Guau! Pero no. Pero no. Hola, seguidores. Otro video corto sobre el dolor de cuello. También se dice cervicalia. Algo muy común aquí en la oficina. En la clínica vemos dolor de espalda baja. Y el dolor de cuello es la segunda razón más común de por qué viene para la clínica, para darse terapia. Voy a estar contestando preguntas que me escriben ustedes en Facebook. Ok, primero, primero iba a hablar un poco sobre la anatomía del cuello, antes de empezar con la pregunta. El cuello o las cervicales consiste en las primeras siete vértebras movibles después de la base del cráneo. Empieza con C1 y termina con C7. Entonces, hay vértebras y discos igual que en toda la columna. Ok, seguimos con las preguntas en Facebook. La primera pregunta es, ¿qué tipo de dolores se presentan los pacientes cuando sienten dolor de cuello? Bueno, te cuento que es una mezcla, atiendo a una mezcla de dolores crónicos y agudos. Acuérdense que dolores agudos es algo que empezó hace menos de tres meses y un dolor crónico es algo de más de tres meses. Los dolores que se presentan aquí pueden variar. Algunas veces son dolores leves, otros dolores severos. Algunas veces hay dolor de cuello local, donde se queda en el cuello. Otras veces el dolor irradia o refleja del cuello hacia los trapecios, incluso hasta los brazos, antebrazos. Y también hay personas que el dolor se siente hasta las manos. También hay una combinación de cervicales que se presentan con entumecimiento, ardor, hormigueo en las manos. Otra cosa muy común que vemos es rigidez en el cuello. Es decir, que el rango de movimiento está limitado en ciertos movimientos. Por ejemplo, puede estar limitado en flexión, extensión, rotación o flexión lateral. Ok, próxima pregunta. Tema cervical y dolor de cuello. ¿Cuáles son las causas más comunes de dolor de cuello? Pues, las causas más comunes son accidentes de autos, caídas, lesiones deportivas, malas posturas, posturas prolongadas, todo el trabajo que tenga que ver con el escritorio, iPhone, iPad, toda la tecnología nueva siempre nos tiene con la cabeza agachada. Esas son las razones más comunes de dolor de cuello. No contando patologías, puede tener una patología como hernia de disco, osteoporosis, artritis, estenosis, espondelolestices y cosas así. Próxima pregunta. Tema dolor de cuello. ¿Cómo se sabe la razón de por qué me duele el cuello? Bueno, aquí en la clínica, después de una consulta, donde tomamos un historial, también hacemos pruebas ortopédicas, neurológicas, mandamos a pedir radiografías, resonancias, tomografías, incluso si se sospecha una artritis sistémica, también checamos la sangre. Próxima pregunta. Cervicalia o dolor de cuello. ¿Qué tan efectivo es la terapia quiropráctica y terapia física para el dolor de cuello? Te cuento que en mis 36 años de experiencia es súper efectivo. Son pocas las personas que atienden aquí con nosotros que nos sienten alivio de los problemas del cuello, de cómo llegaron. Entonces, cuando mezclas la terapia física que incluye estimulación muscular, ultrasonido, lámparas infrarrojo, masaje, cuando juntas eso con una cama de tracción que tengo que traje de Estados Unidos y también le agregas la quiropráctica donde alineamos el cuello y traccionamos el cuello, combinas esas cosas y súper son los resultados con nosotros. Buenos días, seguidores. Otra pregunta muy común que me hacen aquí en la clínica y por las redes sociales es esta. Si la columna vertebral requiere mantenimiento o no. Entonces, la respuesta es esta. Los dientes se lavan, la piel se baña, el piso se barre, el aceite del carro se cambia, las uñas se limpian y en caso de las mujeres se pintan. Todo requiere mantenimiento. Ya sabemos que si no le das mantenimiento a algo, la salud de esa parte hace así. Entonces, la columna vertebral requiere mantenimiento también. La frecuencia de mantenimiento, por ejemplo, de los dientes es tres veces al día. El mantenimiento de la piel es que te bañes todos los días. El mantenimiento de la columna resulta en que es una vez al mes, doce veces al año, no contando accidentes de autos, caídas, lesiones deportivas, donde ocupas más. Entonces, muy importante y no es un lujo que vayas a ver el quiropráctico una vez al mes para mantener esto bien, ya que se usa 24 horas al día, incluso hasta cuando duermes. Gracias. Hola, seguidores. Tengo ya rato queriendo hacer un video sobre una técnica de la quiropráctica que se llama Thompson Drop. Esta técnica utiliza una cama especial para alinear y acomodar la columna. Cada vez que subo un video con esta técnica, tengo muchos comentarios donde las personas escriben que la mesa está quebrada, que no escuchan el ajuste del paciente, que el paciente no se está ajustando. Entonces, quería aclarar esta técnica y aparte hablar de todas las técnicas que la quiropráctica nos enseña. Hay muchas técnicas para alinear la columna que nos enseñan en la Universidad de la Quiropráctica. Voy a leerte una lista de algunas de las más comunes y son las que uso yo en la clínica. El quiropráctico es el que determina cuál técnica se va a usar en cada paciente. Algunas veces un paciente requiere varias técnicas para alinear la columna. Se puede usar una o una combinación de muchas técnicas. Esta técnica, como dijimos, usa una cama especial donde se presiona una palanca, parte de la cama sube y el quiropráctico ajusta de posterior a anterior, hace un ruido alto en la cama y con eso se alinea la columna. Y esa técnica es una de las técnicas que se usa con una prueba ortopédica que se llama D-Refilled Leg Check. Y esa técnica es la que se usa para emparejar cuando uno tiene una pierna más larga que otra. Sirve para reducir las contracturas, reducir inflamación y para alinear la columna. A continuación, van a ver un video donde estoy utilizando esa técnica con esa cama especial en un paciente. Gracias.